El Osito Torpón En el bosque vivía un osito al que todos querían mucho. Le llamaban de una forma cariñosa el Osito Torpón porque era muy despistado y muchas veces se tropezaba con todo lo que encontraba por el camino. Un día, jugando al pilla pilla con otros dos amigos, tropezó con una piedra y cayó rodando por un sendero hasta chocar con un zarzal. Sus amigos tardaron un buen rato en sacarle las espinas y curarle. Otro día, estaba cogiendo manzanas de un árbol sin darse cuenta de que cerca había un panal del que salieron cientos de abejas y pensando que las atacaba, empezaron a perseguirle. Acabó con unos cuantos picotazos. Muchas veces jugaban a hacer puntería tirando piedras a unas latas. El Osito Torpón nunca acertaba ninguna. Sus piedras salían disparadas en todas direcciones. Sus amigos ya le conocían. Reían unas veces y otras le ayudaban cuando tenía dificultades. Un día, su amiga Pili la ardilla, que era muy lista, descubrió algo. Muchas veces iban juntos a buscar flores con colores, formas y olores diferentes. Luego, las llevaban a una cueva donde las plantaban en unas macetas para estudiarlas. Aquel día, encontraron una flor que no habían visto antes. La ardilla tenía las manos ocupadas y le pidió al Osito que la cogiera. A lo que éste respondió, ¿Cuál? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Luego, intentaba cogerla y no atinaba. Pili se quedó muy sorprendida y probó con otro juego para ratificar lo que ella creía que le pasaba. ¡A ver, Torpón! ¿Cuántas moras hay aquí? Se tiró un buen rato dudando hasta que contestó. ¡Ya lo tengo! ¡Hay cuatro! En realidad, había dos moras. La ardilla fue a ver al médico del poblado y le contó lo que había ocurrido. Ambos llegaron a la conclusión de que quizá el Osito Torpón tenía un problema en la vista y veía doble y borroso. El doctor, con cristales de botellas de varios grosores y ondulaciones, le hizo unas gafas. Entonces, le mostraron el dibujo de unas manzanas a ver si sabía cuántas había. Obviamente, falló. El doctor le dijo que se probara las gafas. Nada más ponérselas, notó un cambio increíble. Ahora podía verlo todo claro. Y muy contento, gritó. ¡Hay seis manzanas! ¡Las veo muy, muy bien! Lo que le pasaba al Osito no era que fuera despistado o torpe, sino que no veía bien. La ardilla y el doctor se dieron la mano muy contentos. Desde entonces, todo fue diferente. Corría más que nadie esquivando obstáculos. Encontraba flores escondidas. Y acertaba en el blanco cuando jugaban a hacer puntería. El oso estuvo muy contento y jamás se quitó sus gafas. Porque aparte de ver mucho mejor, le quedaban muy bien. De hecho, muchos de sus amigos se pusieron unas aunque sin cristales. ¡Fín!